Cristo, mamá, nadie lo sé Su palabra me hace ver Los niños son de aquel Quien es nuestro amigo fiel Si Cristo me ama Si Cristo me ama Si Cristo me ama La Biblia dice así Cristo me ama Pues murió Y el cielo me abrió Él mis culpas quitará Y la entrada me dará Si Cristo me ama Si Cristo me ama La Biblia dice así 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 La Biblia dice así